En Palazzo hay problemas, en el partido de gobierno hay problemas, el presidente tiene problemas. Donde quiera que se mueva el presidente de la república a nivel nacional, se le aparecen un grupo de funcionarios en actividades que ellos no tienen nada que ver. Y aparecen con un equipo de prensa superior al de muchos medios de comunicación tradicional. Se le aparecen ahí, están en brilleo, buscando sonido. Popularmente se le dice poniéndose donde el capitán los vea. ¿Y por qué? Esto es producto de que el presidente está en medio de los nombramientos, los decretos. Y se enteraron, y ellos mismos han filtrado, que uno de los decretos de primer rango, escuchen bien, de ministerio, vamos a hablar claro, no dije que de direcciones generales, de ministerios. Uno de los nombres que está ya en uno de esos decretos, que estaba propenso a salir, ha brillado porque aparece en el listado de los extraditables maracayos, de los 20. Entonces, oye, para que tú veas cómo funcionan los políticos de este país. El listado de Ricardo Nieves. El listado que habló Ricardo Nieves. Que hay 20 extraditables, que van a haber sorpresas, porque gente de más rango, no solamente un diputado legislador que hay, sino de gente de más rango. Y evidentemente se trata de altos funcionarios del gobierno central. En este caso, ha trascendido más o menos de quién se trata. Y eso se sabe a lo interno del PRM. Y el alboroto que se ha armado, no es para ver si eso no sale o no se da. No, no, no. El alboroto es que ellos están pescando en mal revuelto. Y ese grupo de funcionarios actuales, que están funcionando de segunda categoría, de tercera categoría, se están matando por ese decreto. Porque hay una vacante. ¿Y qué vacante? Sí, claro, si se va a un ministro, porque están agitados de extradición. Espérate, espérate. ¿Ministro? ¿Ministro? Sí, sí, pero es decreto. No, no es decreto. No sé si es actual, si va a seguir o nuevo. Estoy diciendo, es un ministro porque es de primera categoría. Es un decreto para un ministerio. Como va a haber una vacante, porque ya el que iba no va, se están matando por ese puesto. Entonces, ¿qué están haciendo? Segundo, primera estrategia, haciéndole lobby al presidente. Se están tirando, le tiran la ganzúa. Pero para poder ubicar al presidente, porque el presidente no es verdad que se va a estar a recibirlo en palacio para eso, se le tira donde quiera que esté haciendo la actividad. Y tú ves la actividad, que no importa lo que sea la actividad, aparecen 15, 20 funcionarios con equipos de 7, 8, 10 personas de prensa para ellos. Escucha bien, no es que cubren la actividad. Es que va una dirección general a una actividad de un ministerio X, que no tenía nada que buscar ahí, pero fue acompañar al presidente. Lleva un equipo de 10 personas, dos camarógrafos, dos fotógrafos, un community manager, dos periodistas, el chofer. Un equipazo, un drink team, para que le saquen fotos, él sentado en una silla en la quinta fila. Y cuando está entrando, se va a ver el presidente. Y tú ves que esa institución cubre, aquí está presente, acompañado al presidente Luis. Ya se riega en lo demás, pero mira, fulano ya está. Y se han ido sumando los otros en la misma chercha. Ahora, ¿qué ha resultado de eso? Oh, y cuando hacen una actividad, si tú sabes qué, preparan un espacio para la prensa. Algunos haciendos para los periodistas, un stand, un espacio para los reporteros, los camarógrafos. No caben, porque lo han cogido ellos, lo han cooptado los miembros de los departamentos comunicacionales de estas instituciones públicas. Y la prensa tradicional no tiene espacio para cubrir el evento. Oye, esa vaina. No tienen espacio. Entonces, el afán, entonces, el litín, el litín diario no, el diario libre hizo un comunicado al respecto. Y yo dije, bueno, ¿cuál es el afán de brillar? Entonces, tú lo asumimos, ¿cuál es el afán de brillar? Porque el producto de ese afán de brillar, de que esos funcionarios andan con ese equipo, esa batería de comunicación, de estrategia de marketing para ellos, con ese culto a la personalidad, le imposibilita a la prensa nacional cubrir la noticia del presidente que está haciendo un evento o una inauguración de un acto de interés público. Entonces, no logran tener imágenes, no logran tener insumos de calidad porque tienen que batallar contra 40 o 50 miembros de los distintos equipos de prensa de estos funcionarios. Oye, oye esa vaina. Que lo que están en lugar, que hacen el bulto de que están acompañando al presidente y lo que están haciendo es acosándolos porque están desesperados pescando ese decreto que está en el aire por ese nombre que aparece en ese listado de extraditables. Y óyeme esto, que eso es lo que hace causarle un problema más al presidente, porque el presidente tiene ese lío ahí a cuarta que está a punto de explotarle, más las críticas por la contrarreforma que está llevando y esta gente buscándole un problema con la prensa al presidente. En lugar de hacer su trabajo y hacer algo tan importante que la prensa se desvirtúe y deje de atacarlo por el tema de la reforma quizá, y digan, bueno, fulano de tal, en tal ministerio, en tal dirección, hizo tal cosa, lo hable. No, lo que están ahí azarando y poniendo, acosando al presidente. Desesperados, desesperados, cazando su decreto. Tú sabes que mucha gente está preguntándose, no, pero que esas listas, esas famosas listas siempre están ahí y nunca, nunca extraditan a nadie. Pero miren, le voy a decir algo, las listas siempre las mandan. El problema es que le piden unas condiciones para no extraditar a esas personas y aparentemente esas condiciones, estos presidentes las han cumplido. Porque sí, son muy poca gente que hemos visto con perfiles altos dentro de cualquier gobierno siendo extraditado. Pero Ricardo Nieves, por ejemplo, que dijo que tenía en poder una lista de extraditables y yo a Ricardo Nieves, a Ricardo Nieves yo le creo, ¿ah? Por lo menos hasta ahora no me ha fallado. El asunto es que este individuo que Estados Unidos está pidiendo se arma inmediatamente una negociación. Y las negociaciones son, bueno, ok, está bien, no nos lo llevamos, pero no lo puedes poner en el tren gubernamental, le quitamos la visa. Por eso es que ustedes ven muchísimo, aquí hay muchísimos funcionarios sin visa y que ellos a veces te dan una explicación rarísima. Están sin visa, amigo. Parte de que fueron en algún momento, parte de esas listas y que la negociación, bueno, sí, ok, no lo pongas en puestos públicos, no puedes viajar aquí y tú, presidente, me tienes que... Ayúdame aquí con estas par de cositas. Tengo un empresario vivo aquí. Ayúdame ahí, ayúdame, oye, hasta con los sobornos que los políticos, oye, tengo un empresario aquí norteamericano y fue y le pidieron unos cuartos ahí. Ayúdame ahí, hasta eso, hasta eso se utiliza. Para librar a estos tipos de que sean extraditables y sea todo un escándalo para estos gobiernos. Es decir, que no duden, no duden, las listas son verdaderas. Lo que hay que averiguar porque ya está sonando quién es. Sí. Obviamente es algo que uno no está seguro de eso y por eso uno no lo va a decir, pero... Entra dentro de tu... Pero a mí, de verdad, a mí no me sorprende eso. Eso se veía, eso está claro. No, claro, sí. Los... No los vestidos, sino como... ¿Cuál sería el término? Como los síntomas. Los síntomas de algo parecido fueron evidentes. Quizá la gente no lo estila ahora, pero de fulano. Ah, sí, pero con razón esto, con razón aquello, con razón lo otro, con razón... Entonces, hay muchos síntomas que van a ser evidentes de que se trataba de eso y de esa persona. Ahora bien, ahora bien, Manacayo. El gran problema con eso y que se trascienda y se entere es la conexión. ¿Por qué? Porque se ha hablado, largo y tendido, ¿no? De... El alcance que ha tenido el narcotráfico en el partido de gobierno. ¿Verdad? Récord, récord. Sí, récord. Y no solamente eso, sino que tenemos... Ahora mismo, por ejemplo, un diputado, un exdiputado que fue sometido, que fue enjuiciado, que fue encarcelado y tiene una sentencia que fue reducida porque estaban pidiendo era... Cadena perpetua. Cadena perpetua. Y lo dejaron 16 años. O sea, ¿qué negoció? Información, evidentemente. Producto de esa información es el que viene del Estado. Pero se súmale de que ahora, según nos dio la misma información, el detenido de Martínez, él está dando más información. Entonces, estamos hablando de que un diputado... ¿Qué hizo ese diputado aquí, políticamente hablando? Llevó una candidatura que ganó ampliamente el más votado en el partido de gobierno. Fue responsable de campaña de la zona del Cibao. Dicho por él. Nadie lo desmintió. Que él se encargó de eso y que se comprometió con el presidente para eso. ¿Qué significa eso? Eso significa estrategia, movilidad, recursos. ¿Verdad? Lo dicho por él, no por mí. Y para confirmar que esto era así, que no solamente que lo dijo él porque no me voy a llevar... Yo que he sido crítico de eso, no le voy a creer a un delincuente confeso. ¿Verdad que no? Pero, ¿qué dijo el jefe de campaña del presidente Luis Abidal? Tú está bien que no le creas, pero créale al sistema de justicia norteamericano que le bajó de cadena perpetua a 16 años. Ya. Es un indicio, ¿no? Y a lo que dijo su jefe de campaña. El jefe de campaña del presidente Luis Abidal. ¿Verdad? Está ahí. ¿Qué dijo de Yamil Abril, por ejemplo? Es un hombre del presidente. Claro, sí. Está bien este gobierno. No, no. Y un hombre de bastante credibilidad, como Eduardo Estrella, que también... ¿Verdad? Que hizo campaña. Lo presentó. Y lo presentó. Y aunque dice... Y es como dicen aquí en Dominicano. Las mentiras tienen patas cortas. Porque cuando le preguntaron a Rodríguez, el hoy alcalde de Santiago, yo no, yo lo vi dos veces, no lo conozco. ¡Pam! Ahí le sacaron fotos de Miguel Gutiérrez visitándolo en Proindustria, siendo él funcionario. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cuál es el alcance que tuvo Miguel Gutiérrez? Óyeme. ¿Qué dijo Paliza? No, nosotros no... El PRM nunca recibió ni un centavo, ni un peso. ¿Sabe qué hicieron? Le sacaron el voucher, ¿verdad? De Miguel Gutiérrez depositando 50 mil pesos para inscribirse al diputado del PRM. No recibieron ni un peso. Ahí es 50. No 50 pesos, 50 mil, Paliza. No es mucho, pero el PRM estaba dentro de ese requisito, solicitando que cada candidato aportara al partido 50 mil pesos para el tema de la primaria. Gutiérrez puso 50 mil, eso era el limpio. ¿Tú me entiendes? O sea, usted no puede decir eso. Si usted me dijera a mí, no, el PRM no recibió altas cantidades de dinero para financiar la campaña, coño, ahí habría sido Paliza un poco más no transparente, sino creíble. El decirme que está tantamente y no recibió nunca ni un centavo, coño. Está mintiendo. Evidentemente está ocultando algo. Y la evidencia, como dice Maracayor, ha sido no solamente el encarcelamiento de Gutiérrez, sino las facilidades, la reducción de la pena y que ahora sigue hablando. Entonces, si Gutiérrez ya cayó, si llegó a una negociación, si le bajaron la pena y si ahora un estaditable sale y es uno de esos que se han vinculado a él. Entonces, yo todos los otros que están en el enganaje. O sea, vamos a esperar porque ahí van a venir cosas, van a salir cosas, producto de esa lista de estaditable cuando empiecen a jalar gente para allá a los gringos. que eso va a mover los cimientos del Palacio y del PRM. Mario Herrera, José Maracayo, nosotros somos La Quinta Pata. Suscríbete, comenta y comparte.